Con sofisticadas cabinas de simulación aérea, modelos matemáticos avanzados para identificar la huella sonora, sensores para medir el patrón de los vientos y miles de horas de vuelos virtuales para asegurar los más altos estándares de seguridad aérea, una de las empresas estadounidenses sin fines de lucro más prestigiadas del mundo desarrolló el proyecto aeroespacial para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ubicada en un corredor industrial de los gigantes de la aeronáutica de los Estados Unidos, la Corporación Mitre, o MITRE en inglés, ha dedicado más de 20 años a analizar las alternativas para desarrollar un nuevo sistema aeroportuario para el área metropolitana de la Ciudad de México. Es uno de los aeropuertos más complejos en el mundo en cuanto a diseño de espacio aéreo, colocación de pistas, configuración debido a la altura de la Ciudad de México que causa que los aviones vuelen a mayor velocidad y por lo tanto si hay problemas de seguridad pueden darse con mayor rapidez, cosa que se ha resuelto completamente separando las pistas más. Regresado de Ingeniería Eléctrica de la UNAM y con maestría y doctorado por MIT, el ingeniero mexicano Bernardo Lisker Melman es director internacional e ingeniero principal del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación de MITRE. Por primera vez desde su creación, la empresa abrió sus puertas a un grupo de periodistas mexicanos para exponer los análisis técnicos de su propuesta para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que busca remediar la saturación del aeropuerto Benito Juárez y satisfacer la demanda de tráfico aéreo del área metropolitana de México para las próximas décadas. Antes de llegar al proyecto actual, un equipo de 60 ingenieros de MITRE descartó media docena de opciones por inoperabilidad u otros problemas. La ampliación del actual aeropuerto, la construcción de otros sobre los rellenos sanitarios contiguos, la habilitación de la base militar de Santa Lucía y la opción de Zapotlán. Aunque consideraron viable técnicamente el primer proyecto de Texcoco Sur, no se materializó por las movilizaciones populares. A partir de 2008, 2009, comenzamos a explorar una nueva posibilidad también en Texcoco, más al norte, y esa es la que llevó al proyecto actual. La solución no es la construcción de un nuevo aeropuerto. Desde 2015, MITRE analizó también el plan alternativo del aeropuerto presentado por Morena, que plantea el ahorro de 100 mil millones de pesos a través de la permanencia del actual aeropuerto, la habilitación de dos pistas en la base militar de Santa Lucía y la construcción de un tren de alta velocidad entre esa base y la capital. Propusieron algunas ideas sobre cómo resolver el problema del lado tierra. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto y vimos en ese entonces es que carecía del análisis aeronáutico, que es el que no permite la solución que ellos están proponiendo. Simplemente, en nuestro campo no se debe divorciar jamás el lado tierra del lado aire. Un análisis de MITRE muestra, sin embargo, que el plan alternativo sufre de impedimentos críticos, que no lo hace viable desde una perspectiva aeronáutica de largo plazo, debido a una significativa interferencia aeroespacial y procedimientos que limitan la capacidad de tráfico entre el aeropuerto actual y Santa Lucía. MITRE concluyó que el proyecto más viable para mantener los más altos estándares de seguridad aérea requiere el cierre del actual aeropuerto, una vez abierto el nuevo, y del cierre de la pista de Santa Lucía, aunque se designaría la pista más oriental del nuevo aeropuerto, la número 6, para operaciones de transporte comercial y militar. Como institución pionera en el establecimiento de tres pistas para aproximaciones y despegues simultáneos, MITRE recomendó que el nuevo aeropuerto cuente desde un inicio con tres pistas de ese tipo, lo que lo convertiría en el primero en contar con ese tipo de operaciones fuera de la Unión Americana. Solo cinco aeropuertos en Estados Unidos operan aproximaciones simultáneas triples con regularidad, porque requieren de monitores avanzados, con algoritmos de alerta y una separación mínima entre ejes de 1.189 metros. Con más de dos décadas de experiencia operando en México y utilizando la más alta tecnología de simulación aérea, MITRE confía que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México logrará no solo aliviar la sobresaturación de la actual terminal aérea, sino también reducir la contaminación auditiva para los habitantes del área metropolitana de México. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.